Con el proyectito del fantasma En el video anterior lo que hicimos fue el efecto parallax Que básicamente es esto, tener fondos de pantalla Que se muevan a distintas velocidades También hicimos que el fantasmita pueda moverse en diagonal Y que pueda ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando De manera infinita De que va a depender de que termine el juego Pues a lo mejor del número de vidas, a lo mejor de un cronómetro No sé, depende de la lógica del juego Pero nos encontramos con un problema Si ustedes se fijan El sonido de fondo se dejó de escuchar Si yo regreso Va a llegar un momento en el que lo voy a volver a escuchar Ahí está Lo que sucede es lo siguiente Hagan de cuenta que yo coloqué una bocina acá De hecho ahí está el sonido fantasía Y a medida que me fui alejando, alejando Dejé de escuchar el sonido Es como cuando tú estás cerca de una bocina Y te empiezas a alejar Evidentemente el sonido Pues se deja de escuchar hasta cierta distancia Nosotros podríamos incrementar la distancia aquí Pero no tiene caso Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente El sonido Que yo le había puesto sonido fantasía Bueno De entrada habíamos agregado un nodo Donde íbamos a poner los sonidos Y si lo vamos a utilizar Más adelante Pero en este momento El sonido de fondo lo que vamos a hacer es que lo vamos a arrastrar Y lo vamos a hacer que sea Hijo del player Bueno aquí no lo puse bien Ahí está Ahora sí Si yo repliego o despliego el player Aquí va a estar el sonido Nada más porque sí No tiene que ser así Voy a poner Ahí está No importa en qué orden Ahora sí Hagan de cuenta que Con lo que acabamos de hacer Es como si La bocina Ahora estuviera en un bolsillo del jugador Y a donde se vaya el jugador Pues ahí se va a ir la bocina De hecho ahorita vamos a ver Y este Nos vamos a alejar Y alejar Y alejar Y alejar Y nunca se va a dejar escuchar el sonido Porque el fantasmita Trae la bocina consigo Por decirlo de alguna manera Este Probablemente Lo que sea molesto Es este El volumen Bueno aquí nosotros podemos Este Bajarle al volumen Puedo ponerle algo negativo Por ejemplo Menos 6 tal vez Y pues ahí ya es irle buscando No bajo mucho Pero bueno Ok Yo le voy a poner menos Menos 8 Bien Lo que vamos a hacer ahora Es este Y independientemente de esto Esperame Es que necesito ver algo por acá Bueno no nada Voy a poner menos 12 Ok Voy a ir colocando Este Probablemente igual La cámara Los detalles Ya con calma La cámara Siento que está más Hacia un lado Que hacia el otro Pero Ya después Checaremos eso Este Voy a ir colocando Elementos Este Por ejemplo Había dicho que pastelitos Entonces Para eso Voy a necesitar Unas imágenes Yo voy a utilizar Este Este ya no Voy a utilizar Estas imágenes Eh La voy a dejar En la descripción del video Estas imágenes La puse Bueno Creé dentro del proyecto Donde tenemos a fantasma Y tenemos background Creé una carpeta Que se llama Este De hecho creo que es Dentro de la carpeta Sprites Dentro de la carpeta Sprites Tengo al fantasma Que es donde están Pues el fantasmita Las animaciones Tengo el background Que son las Las que utilizamos La clase anterior De hecho Este igual La voy a eliminar Este De hecho Todavía está acá El día muerto Que como ya no lo utilizo Yo creo que también Ya la puedo eliminar Eh Y bueno Creé una carpeta Que se llama Golosinas Y dentro de esta Creé las cuatro imágenes De las cuales Le estoy hablando Cupcake Que es un pastelito Los dulces Las galletas Y una Paleta Que son las que va A ir Este Recopilando Estas imágenes Las puse En el En la descripción Del video Bueno Eh Ok Lo que vamos a hacer Ahora es Eh Pues voy a crear Un nuevo nodo Que se llame Por ejemplo Golosinas Este Y dentro de golosinas Voy a ir creando Pues unos Pueden ser unos Sprites De hecho En este caso Si son Sprites Los fondos No lo maneje Como Sprite Porque si Recordamos Pues la definición De Sprite Es cualquier Imágen Que intervenga En el juego De manera Importante Y no es que El fondo No sea importante Sino que Simplemente Es Eso Un fondo Jamás voy a interactuar En cambio Los Sprites Normalmente Se necesita Tener Interacción Por lo tanto No Las golosinas No las voy a manejar Como una textura Tal y como Lo hicimos Acá Con el fondo Que fue Que fueron Paralax Paralax Perdón Y puse una textura Este Pues lo puse Como textura Simplemente Porque jamás Voy a interactuar Con las montañas Ni con el cielo Ni con las nubes Simplemente Son imágenes Que van a estar ahí En el caso De las golosinas Yo si voy a interactuar Con los Pastelitos Que voy a Colocar Entonces Bueno Vamos a colocar Unos Pues yo creo Que van a ser Unas áreas 2D Voy a buscar Aquí Este Área 2D Aquí está Área 2D Y a este Le voy a poner Este Pastelito Voy a crear Dentro de golosina Otra área 2D Le voy a poner Este Dulces Dulces Este Voy a colocar Otra área 2D Le voy a poner Paleta Y ya me olvidé Cual otro había Este Galleta Voy a crear Otro que se llame Este Galleta Muy bien Ahora bien A cada uno Hay que ponerle Su sprite Dentro de pastelito Voy a ponerle Este Un sprite Bien A este sprite Aquí en textura Voy a cargar Si estoy hablando De pastelito Estaría hablando De cupcake Muy bien Este En el caso De dulce Pues voy a hacer Lo correspondiente Voy a poner Un sprite Y dentro De dulce Voy a cargar Pues El dulce En este caso Serían los dulcecitos Estos Hacemos lo mismo Para cada uno Sprite Estoy con Paleta Entonces Aquí sería Paleta Y por último Galleta Muy bien Ya los tenemos De hecho Ahí aparecen En algún lugar Todos montados Uno sobre el otro Este Vamos a moverlos Voy a nada más Para que no estén montados Aquí están las galletas A ver La paleta La voy a poner Por acá En algún lugar El dulce Lo voy a poner Por acá En algún lugar Porque ahorita Van a ser todos Amontonados Y el pastelito Este Ahí en algún lugar Bien Este Por ejemplo Si están muy grandes Pues bueno Aquí tenemos La área De redimensionar Y simplemente Redimensionamos Lo mismo Hacemos con Bueno Ya cada quien Sabrá Este Que tamaño Dar Aquí tenemos La galleta Ok No lo voy a dejar así Ganaste galleta Bien Este Bueno Vamos a hacer Lo que hicimos En algún momento Con el fantasma Este Aquí nos está diciendo Este Que no tiene Un área de colisión Y aquí si es importante El área de colisión Les voy a explicar Por qué Porque Si yo corro el juego Y por ejemplo Avanzo hacia la paleta Yo tendría que Este Intentar agarrarla Pero como no tiene Pero como no tiene un área De colisión No No hay forma De chocar Con ella Es como si fuera Un holograma Como si fuera Un fantasma Lo mismo Con la galleta Lo mismo Con el pastelito Este No hay forma De chocarlas Si Entonces para que Nosotros podamos Chocarlas Y hacer que desaparezcan Necesitamos agregarles Un área Este De colisión Entonces Este Igual Lo mismo que hicimos Con el fantasma En algún momento Voy a Agregarle Voy a comenzar Con el pastelito Que es este de acá Este Voy a agregarle Un zoom Para tener una mejor Este Una mejor vista Ahí está No era necesario Hacerle Redimensionar Las imágenes Igual Y creo que están Muy grandes Tendría que hacerlas Más pequeñas Este Pero bueno Ya cada quien Hará lo que Lo que le corresponda Bien Vamos a agregar Entonces un área De colisión Vamos a poner aquí Collision Shape 2D Ponemos crear Y ahí está Bueno Solo estar seguro De que no se fue La colisión A otro lado Como nos pasó Cuando el fantasmita Este Y no De hecho Aquí Aquí puedo Más o menos Puedo ver la colisión De hecho Lo voy a poner arriba Para que no me la tape Y Ahí está Vamos a buscar Un tipo de colisión En este caso Yo creo Que me convendría Más El cuadrado Bueno El rectángulo Pues Este Ahí está Y ya Vamos a darle De Ahí está Más o menos Este Ok Yo creo que ese sería El área de colisión En el momento En el momento En el que el fantasma Toque El área de colisión Vamos a hacer Que el pastelito Desaparezca Vamos ahora Con el dulce Este Donde se eje El dulce Ahí está Aquí el dulce Bien Yo creo que Con el dulce También Sería Un Este Bueno Vamos a ver Un Collision Shape 2D Aquí está Este Y Escoger Que tipo De shape Necesitamos Me parece No estoy muy seguro Que También sería Un rectangular Bien Más o menos Por ahí Y Más o menos Eh Ahí está Yo creo que Así lo voy a dejar La idea es que Cuando choque Con esta área Los Este Los dulces Desaparezcan Bien Vamos ahora Con la paleta Este La paleta La habré dejado Por aquí Ahí está En algún Lugar Híjoles Y otra Bueno Vamos a poner Su correspondiente Collision Shape Ahí está Este Con la paleta Si está un poco Voy a cubrir Solamente El área De la paleta Ahora si que El palito De la paleta Va a quedar Suelto Entonces voy a escoger Uno circular Este Ahí está Más o menos Y lo voy a dejar Así Bien Esa sería El área De colisión De la paleta Y por último Me falta La galleta Que la galleta Con la galleta Voy a utilizar Un Bueno Vamos a ponérselo Primero Sería un Collision Shape 2D Y este Voy a utilizar La cápsula Vamos a ver Si No veo El área De colisión No sé Donde está A ver Ok El área De colisión Me lo puso En algún lugar Lejano No sé Por qué Lo voy a poner Ahí Ahí está Este Bien Voy a utilizar Entonces Un Una cápsula Pero Lo regresé Otra vez A donde estaba Es que hay una opción Para rotarlo Pero No me acuerdo Donde se encuentra Bueno No importa Este Vamos a dejarla así Bien Esa sería Entonces Este Las áreas De colisión Ya las tenemos Ahora lo que sigue Es Este La parte De la programación En este caso Este Bueno Probablemente Seguiría Sin Porque Tenemos que hacerlo Mediante código Sin embargo Ahora ya estamos Convencidos Porque ya preparamos Las áreas De que puede chocar Entonces Ahora la parte Del choque Tiene que ser Por medio De Código Bien A ver Solo repasamos A ver si todo está Correcto Si La pregunta Aquí es Donde lo programamos Podemos decirle Al player Que cuando El choque Con cualquiera De estos O podríamos Ponerle un script A cada uno Preguntando Cuando Cualquiera De estos Choque Con el player Este Depende De la lógica Pues si En este caso Se lo vamos a poner Al player Que cuando Choque Con alguno De estos Probablemente Vaya contando Puntos Este Y Nada más Ok Hay un detalle Acá Por ejemplo Cada uno Tiene su nombre Pastelito Dulce Paleta Galleta Por ahorita Son cuatro Pero pensando Que el juego Se vuelve Muy largo Probablemente Ya no sean cuatro Sean veinte Sean cuarenta Sean cincuenta No lo sé Depende del nivel Y sería muy complejo Preguntarle Si chocaste Con pastelito Pastelito uno Pastelito dos Etcétera Entonces Para evitarnos Este Ese Eeeh No sé cómo Llamarlo Esa Complejidad Lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Un grupo Es decir Todos estos Van a pertenecer A un grupo Entonces le vamos a decir Al player Que cuando choca Cualquiera que pertenezca A este grupo Que haga lo que Tenga que hacer Podríamos crear Otros grupos Por ejemplo Un grupo de chocolates Un grupo de Salados Un grupo de No sé En este caso Solamente tenemos Un grupo Que se llama Golosinas Y cómo creamos Un grupo Bueno Nosotros seleccionamos En este caso Nuestro nodo Y vamos a esta pestaña De acá donde dice Nodos Vemos que aquí está La sección De grupos Vamos a Este crear un grupo Vamos a poner Que se llame Golosinas Ponemos Añadir Y bueno Este Ahora vamos a poner Aquí administrar grupos Y vamos a decir Quienes van a pertenecer Al grupo Este De golosinas Y pues bueno Aquí seleccionamos Habíamos dicho Que va a ser Este pastelito Eeeh Dulce Paleta Y galleta Bien Ponemos aceptar Y vemos que cada uno Ya tiene un cuadrito Significa que estos Pertenecen a este grupo Ok Eeeh Con esto ya Ya se nos haría Un poco más fácil Entonces tenemos un grupo Que se llama golosinas Vamos ahora si A la parte de la programación Este Y bueno Ok Para que nosotros Podamos detectar Una colisión Necesitamos agregar Algo que se llama Señales Es decir En el momento En el que El fantasma Toque Alguna de estas áreas De colisión De cualquiera Va a emitir Una señal Si Este De entrada Vamos a O tenemos Que considerar Que lo que tenemos Aquí El cuerpo Principal Por decirlo así Del fantasma Es un Este Es un área 2D A ver si no estoy Este Perdón Si es un área 2D Eeeh Aquí está Área 2D Bien Entonces Lo que tenemos Que hacer Es que vamos A activar Aquí Nos vamos A donde dice Nuevamente Nodo Y buscamos Señales Y Vamos a escoger Este primero Lo vamos a hacer Cuando un área Choque Tenemos también Cuando un área Salga En algún momento Voy a explicar Como es esto De las señales Ahorita vamos a hacerlo Como no estamos Utilizando Física Aún Es decir Si ustedes se fijan El fantasma sube Pero no baja Solito Como Mario Bros Que ustedes lo suben Y el solito baja No hay necesidad De hacer la tecla Hacia abajo Porque tiene peso Este que estamos usando Es un fantasma Que no tiene física No es un shape No es un Si un body shape No es Este Sino simplemente Es un área Es un área 2D Entonces vamos a Coger este que dice Área Enter Le ponemos aquí Conectar Este Lo vamos a conectar Con player Le ponemos conectar Y vemos que ahora Nos generó aquí Un Un nuevo código Que es justamente Lo que se va a ejecutar En automático Cuando el fantasma Choque Con algo Ahora le vamos a decir O le vamos a preguntar Contra quien va a chocar Le vamos a decir Que si Bueno Área Es el que va a decir Contra quien chocó Le vamos a decir Que si Contra el que chocó Es decir Área Es un grupo Entonces vamos a decir Easing Grove Y le vamos a decir Que si es el grupo De ¿Qué nombre Es golosinas? Es golosinas? Pues golosinas Es este grupo Que nosotros creamos Hace rato Si es golosinas Le vamos a decir Que Este Que desaparezca Vamos a poner Bueno entonces Area Aria Punto Este Kiwi Ah perdón Aquí igual Dos puntos Ya Area Kiwi Free Con esto Le decimos Que Desaparezca Bien Lo guardamos Y Lo ejecutamos Bien Vamos entonces Para acá Y ahí está Desapareció El dulce Vamos ahora Por las galletas Desapareció La galleta El pastelito Desapareció El pastelito Me falta La paleta Y listo Bien Este Obviamente Ahorita no está Dinámico Y de hecho Creo que algo Que no me está Gustando mucho Es la cámara La cámara está Demasiado cerca Este Y eso no me gusta Entonces Lo que voy a hacer Aquí el inspector Es que voy a alejar La cámara En lugar de que tenga Zoom 1 Le voy a poner 0.5 No Yo creo que sería 2 Y 2 Es decir Voy a alejar Un poco La cámara Ahí está Me gusta más así Ok Ya se bloqueó Muy bien Entonces Lo que hice Fue que alejé La cámara Le puse Pues el doble Sentía que uno Estaba muy Muy cerca Ok Lo que vamos a hacer Ahora es que Le vamos a colocar Un sonido En el momento En el que choquemos Para que se escuche Más padre Bien Yo voy a utilizar Bueno de hecho Acabo de crear Una carpeta Que se llama Aquí afuera Al lado de Sprite Puse una que se llama Sonidos Y puse Este Bueno de hecho Creo que ya estaba creada Donde tenía el fondo De El sonido de fondo Ahí voy a poner Bueno tengo una que se llama Risa Y una que se llama Comer Por cierto El fondo Yo había dicho Que el formato Es el OGG Pero en este caso Los efectos de sonido Va a ser el .wave .wap En la descripción Del video Voy a dejar también Este Donde pueden Descargar estos Bien Lo que vamos a hacer Ahora es que Ahora si voy a crear No de hecho Ya está creado Y voy a crear Un nodo Donde estén los sonidos Este Justamente Ahí había puesto El sonido Fantasía Pero ya vimos El problema Que teníamos Lo que vamos a hacer Ahora es que Vamos a crear En este caso Solamente voy a crear Un Un audio stream Por ahorita Solamente necesito El efecto De cuando choque Yo le voy a poner Este Comer Comer Bien Y el stream Que voy a Este Cargar Va a ser El de Comer Ok Aquí no le voy a Activar el autoplay Porque Yo solamente Quiero que se escuche Cuando choque Con las golosinas Entonces Eso se lo vamos a poner aquí Este Vamos a ponerlo Un poquito Antes Le vamos a decir Que Cuando choque Venga Al área Al árbol principal Que es el main Entonces le vamos a decir Que Este Get Free Y obtenga Todos los nodos Es decir Va a tomar Player Va a tomar Canvas Etcétera Pero el que Queremos que busque Sea este Que se llama Sonidos Entonces Le voy a decir Que dentro De todos los nodos Ubique Uno que se llama Sonidos Y que de ahí Este Bueno Esto es un arreglo Así que le voy a poner Que en la posición Cero Porque es el primero Que se encuentra acá Va a buscar Uno Que se llama Comer Que es este Que acabamos de poner aquí Si le pusieron otro nombre Pues ese otro nombre Es el que deben colocar aquí Entonces vamos a decirle Que Busque El que se llama Comer Y Que a ese Le ponga Play Entonces aquí le vamos a poner . Play A ver Entonces Repasando un poquito Cuando choque Le vamos a decir Que vaya Al 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 nodo principal Al árbol Que es este Main Dentro de Main Busque Todos los nodos Que son Player Canvas Layers O etc Dentro de todos los nodos Busque uno Que se llama Sonidos Que es este Que está acá Y dentro de sonidos Va a buscar a uno Que se llama Comer Y que a este Le de play Vamos a ver Si esto ya está funcionando Aquí me marcó Un error Ok A ver Voy a cerrar este Ok Que error fue Ah no vi Que error fue Ah es que es get note No get note Aquí puse una s De más Este Get note Vamos a ver Vamos a ver Oh rayos Aquí está otra vez Index 0 Y creo que ya lo encontré Aquí estamos diciendo En grupo Significa que sonidos Debe ser un grupo Y ahorita el único grupo Que tenemos es Golosina Entonces sonidos Vamos aquí Donde dice grupos Y vamos a agregar Un grupo que se llame Sonidos Porque es justamente El grupo al que estoy Haciendo alocen acá De hecho si nosotros Ponemos aquí Este administrar grupo Vamos a encontrar Ahora ya los dos grupos Golosinas Que tiene todo esto Y sonidos Que pues bueno Por ahorita solamente Tiene un sonido Ahora si Básicamente es Todo el árbol Va a buscar De todos estos Nodos Al que pertenezca A un grupo Que se llama Sonidos No estamos haciendo Referencia al nombre Del nodo Esa era la confusión Estamos haciendo Referencia al grupo Al que nosotros Agregamos Este nodo Y ahora si Este Pues ya Podemos Este Y tiene mucho volumen De hecho Este Yo creo que aquí Si le podemos Bajar igual Este El volumen Yo creo que Menos Veinte Estará bien Muy bien Con esto ya terminamos A ver Simplemente para Dejar claro Lo último que hicimos Nosotros agregamos Un nodo Al que le pusimos Sonidos Este Sin embargo Este nodo Había que agregarlo A un grupo Que bueno De preferencia Ponerle el mismo nombre Yo le puse sonidos Y aquí por código Nosotros decíamos Que cuando choque Contra alguna golosina Dentro del árbol principal Que es main Busque todos los grupos Evidentemente Solo va a encontrar Dos grupos El de golosinas Y el de sonidos Como sabemos Este cuadrito Que está acá Nos indican Que son grupos Este Y De ahí de la posición Cero Básicamente Este Pues solamente Tenemos Uno va a ejecutar El de Comer Este Y pues se ejecuta El sonido Este Ahora si Hasta aquí Vamos a dejar Este video